Esto es StumbleGuys, pero hoy compraremos ruletas, compraremos el nuevo pase de batalla al máximo Y sobre todo conseguiremos todas las nuevas skins Así que quédate hasta el final para no perderte nada Por cada like que dejes a este vídeo tendré que comprar una gema ¡Chicos! ¡Actualización de noviembre de Stumble disponible! ¡Mira esto! ¡Actualizando! ¡Dime que sí, chicos! ¡Tenemos que tener ya disponible el nuevo parche! ¿Vale? A ver, vamos a ver qué versión estamos ¡Pero punto 42! ¡Sí! ¡Let's go! Vale, vale, vamos a ver, ¿en la tienda hay algo nuevo? ¿Otra mega oferta? Vale, nada nuevo por aquí ¡Pero, chicos! ¡No! ¿Dónde está el Battle Pass? ¡Nuevo! ¡Buah, qué rayada, bro! Un día más tarde ha pasado esto Ya estamos de nuevo en StumbleGuys Y ahora dime que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Tenemos nuevo pase de batalla, chicos! ¡Se viene, chicos! ¿Vamos a activar el nuevo pase de batalla? Me faltan gemas La pobreza me está respirando aquí en la nuca, Marce Y luego con... y luego... Y luego intentaremos conseguir la nueva skin en la ruleta Vale, a ver, ¿dónde están mis gemitas? Me compro literalmente 5.000 gemas Me voy a comprar por cada like una gema en este vídeo Yo creo que a 5.000 llegaremos ¡Listo, chicos! Ya tenemos nuestras gemitas Más de 5.000 gemitas que acabamos de comprar Estoy totalmente loco ¡Sé que estoy loco! Y ahora sí, vamos a desbloquear el nuevo pase de batalla Comenzamos, lo activamos por aquí ¡Bum! Esto me encanta ¡Esto me encanta! ¡Mira qué bonita la ruleta, bro! Toda llena de las mismas skins Este tío me recuerda mucho a Rey Misterio Va a ser... bueno, bueno, con la capita ¡Fachero, fachero! Muy bonito Vale, en la parte inferior tenemos las zonas gratuitas Que bueno, si me toca aquí la nueva skin ya Me voy de la vida ahora mismo O sea, me voy, yo cojo y me voy de la vida Algo que no tenga Creo que no la tengo Sí, sí la tengo Vale, reclamamos el siguiente Tenemos una ruleta rara o superior Donde me puede tocar la nueva skin de la superhéroe chica O sea, va a ser literalmente el objetivo de este vídeo Conseguir la superhéroe chica Vale, me ha tocado esto, nada Voy gastando gemitas Reclamo las fichas Reclamamos más gemitas Me encanta, me encanta Esto de reclamar más gemitas me mola Vale, ¿y esto qué es? Una nueva animación Wow Una nueva animación tenemos por aquí Reclamamos esta ruletita Superchica Superchica ¡Vamos! Me tiene que tocar, por favor Oh, Frank Vale, ¿qué más cositas tenemos por aquí? A ver, que yo mire, que yo mire Es este de aquí Se llama el Bow Y parece ser como una especie de Dab, ¿no? Es como un Dab de 2017 de Polpova Esto no para, chicos Seguimos desbloqueando el pase de batalla Superchica, por favor, superchica ¡Chips! ¡Está ahí en la ruleta! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto en la ruleta, chicos! No sé si lo habéis visto al principio, pero lo he visto Por favor, editor, míralo Ok Más ruletita ¡Sorpréndeme, señor! Vale El punk Me toca el punk Vale, ponemos esto así Otra ruletita Para que no lo sepa, la superchica es la nueva skin legendaria de esta actualización Vale, esto que es animación de burla ¿Cómo? Reclamamos Y nuevas pisadas Vamos a echarle un vistazo a esto ¿Qué es esto, chicos? ¿Pero qué está haciendo la skin? ¿Pero qué es esto? Le enseña el culo Reclamamos Reclamamos Yo sigo reclamando Reclamo Reclamo Venga, va, superchica Superchica Me tiene que tocar a superchica 100%, bro Confío, ¿eh? En las ruletas gratis del pase está difícil, ¿eh? Que me toque Nunca digas nunca Porque mira, 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 mira Uy, casi iba legendaria, ¿eh? Iba legendaria, ¿vale? Pam 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 Y Pam Pum Vale, ¿por qué nivel voy, chaval? Por el nivel 18 Creo que tiene 30, ¿no? Vale, reclamamos esto Reclamamos Perfecto A ver qué hay por aquí, chicos Ok, pillamos esto Más gemitas Más gemitas Vale, nueva animación de burla Vale, vamos a ver esto Porque puede ser muy loco Reclamamos Animación Imagínate, bro Ganar una partida y hacer esto O sea, en la línea de meta Esperarla a tus rivales haciendo esto Puede ser un poco Lo que viene a ser lamentable ¿No? Una gallinita Todo repetido, ¿eh? Debes dar cuenta, ¿no? Tenemos aquí una animación gratis Ojo, ¿eh? Animación gratis Bro, vamos a verla Es esta El shufle este es gratis Me recuerda muchísimo A los bailes del Fortnite De este shufle Eh, está muy guapo, ¿eh? Para ser gratis Está muy, muy, muy guapo, bro Reclamo, reclamo Reclamo Reclamamos Vale A ver Que yo me entere, chicos Tenemos aquí otra nueva animación legendaria Vamos a verla Me encanta, chavales Me encanta, literal ¿Qué es esta? Me mola mucho Reclamamos Venga, va, ruletita Ay Expresión de burla A ver Vamos a ver qué hace aquí Es el swiss swiss De toda la vida del Fortnite, bro Es el swiss swiss Mira esto Seguimos por aquí Y ya vemos la skin legendaria, chicos Vale Tenemos aquí una expresión Otra ruletita Dámelo, dámelo Uy, lo he visto a la superchica Vale, ahora me tendrá que tocar la superchica O sea, no voy a parar de comprar ruletas Hasta que no me toque la superchica Así que espero que me toque, chicos Vale, reclamamos Hombre, si me tocase aquí No estaría nada mal Es la primera Uy, ha pasado por delante Primera ruleta, chicos Creo que puede tocar una especial en el pase Pero no me ha tocado Y ahora sí, chavales Una de las mejores skins de este nuevo pase de batalla ¡Mirad esto! Qué bonita es Creo que va a ser mi nueva skin que voy a usar de Prime O sea, increíble Mister Invisible Me lo equipo Tenemos Última ruleta Superchica 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 Bueno, legendaria Tampoco Y por último, chicos Tenemos el abrazo Por fin Conseguimos el abrazo, chavales Menos mal Me encanta esto, bro Mirad qué bien le queda a Fatserito Y bueno, chicos Por fin me puedo equipar Algo que tenía muchísimas ganas El abrazo, chavales Por fin tengo Puñetazo Patada y abrazo Pónme tú en los comentarios Cuáles son las expresiones que tienes Y yo voy bastante ya chetado, ¿eh? Pero hay una cosa Que no hemos podido conseguir En esta nueva actualización todavía Y se llama la Supergal Hay que conseguirla Como sea Y en este vídeo lo vamos a conseguir Creative Que empiece el show 10 ruletas Venga, dámela Dámela Tiene que ser una legendaria Así que tiene que tocarme Ah, ya sabéis cómo va esto de la ruleta Paciencia Porque a veces te sale un montón de cosas Especial Y... Uy, estaba ahí ¿Lo habéis visto que estaba ahí la legendaria? Y luego a veces Luego te tarda una vida entera en salirte ¡Otra vez está ahí! Hay que conseguirla, chicos Solo me queda esa Solo me queda esa ¡Vamos! Legendaria ¡Vamos! ¡No! Queremos a la Superchica Ya, en este vídeo Quiero dejar claro Que voy a tener que gastarme Muchos dineros En que me toque La super heroína esta chica Muchos dineros Nos vamos a tener que dejárselo ¡Sí! Me está vacilando el juego Me está vacilando No se está... Me está vacilando el juego, ¿verdad? Paciencia, chavales Paciencia, chavales A ver A ver También te digo Si me das a una especial No me voy a quejar, ¿sabes? No me voy a quejar ¡Dámela, por favor! ¡Dámela! Legendaria, legendaria, legendaria Nada Estamos a uno de no... ¡No! Lo que te decía Estamos a uno de noviembre Y ya tenemos el pase al completo Y vamos a conseguir hoy la última skin Vamos a ver qué tal El pase ha salido hace cuestión de dos horas Así que veremos ¡Qué locura, tú! Me ha tocado una maldita especial, ¿no? ¡No! ¿Vale? ¿Lo he visto por ahí? ¡Sí! 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 ¡No! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido, chavales! ¡Muy buena! ¡Muy, muy buena, gente! Claro que sí Uy, mira, me da otra especial ahora Y yo me voy de la vida ¡Chavales! Después de no sé cuántas ruletas Hemos conseguido la skin legendaria Ahí lo estáis viendo, chicos En la jugada afortunada Así que dé el tirón Lo que vamos a hacer Mira al Mr. Invisible ¡Qué bonito se ve! Pero yo quiero probar A mi super chica Déjame en los comentarios Cuál es la skin de todas las nuevas Que más te gusta Tanto la super chica Como el Mr. Invisible Como el luchador ¿Cuál de las tres os gusta más? ¿El luchador? La super chica O el Mr. Invisible Como la más complicada de conseguir Es la super chica Vamos a probarla Bueno, bueno, bueno Empezamos con Humble's Humble Estamos ya directamente Bueno, en este setup Que algunos reconoceréis Otros no Seguramente Perfecto Mira que mi tremenda melena, eh Me lleva Tremenda melena Me lleva a la super chica Vale, pasa, pasa, pasa No me he cuidado Aquí no hay muchos protis que hacer Pero ya sabéis que los protis Funcionan bien Los protis Bueno ¡Eh! Tenemos el abrazo Es verdad Chicos, ¿algún consejo a la hora de usar el abrazo? Porque yo es que Ya digo, es algo que Nunca he usado Entonces no sé sinceramente cómo sirve A ver, voy a intentar agarrar alguno ¡Ay! ¡Hortia! ¡Qué guapo! ¿Lo habéis visto que lo puedes pillar Y lo puedes mover? Muy guapo, eh La primera vez que lo usaba Pronto vídeo de entrando a mi clan No, no Puede ser el partidito de fútbol No Vale, voy a intentar ganar rápido aquí Ya sabéis que yo aquí siempre me pongo de delantero Bueno, en este caso soy delantera, ¿no? La super chica eso no le gusta Golazo ¿Qué golazo acaba de marcar? ¿Qué golazo para empatar el partido? Tienen que marcar ¡Uh! Super chica golazo ¡Qué golazo de super chica! Madre mía ¡Ah! 5-2 Increíble, chavales Ya está, hemos ganado Hemos ganado Me hago un bailoteo con la super chica Y nos vamos a la final, mi pana Nos vamos a la final con la super chica Bueno Final en las Final en las del chat Uno de mis mapas favoritos Guau, guau Mira, el luchador está aquí, ¿eh, bro? A ver, vamos a intentar tirar a la especial Un poquito Uy, se están pegando aquí duro, eh Final en láser Esta tiene que ser ¡Eh! La agarra, el luchador especial Se están agarrando ¡No! Bueno, he matado al luchador yo solo, chicos Otra vez, nos estamos intentando dar los dos, tío Os doy cuenta Esto es peligroso porque nos distrae de los lásers ¿Vale? He ganado ¡Hemos ganado, chicos! ¡Hemos ganado! ¡Sí! ¡Dime que sí! ¡Qué guapa está! Pero está muy, muy guapa Ponme en los comentarios ¿Cuál de las tres nuevas skins es tu favorita? ¿Qué te ha parecido este nuevo pase de batalla? ¡Nos vemos, chicos! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!